Hola, bienvenidos a otro vídeo tutorial. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un avión de papel Sukhoi 35. Este avión de guerra bastante chulo. Necesitarás una hoja de papel rectangular a 4 de 21 x 29,7 centímetros. Vamos a comenzar doblando por la mitad. Lo ponemos en esta posición y vamos a llevar este lado hacia aquí, pero no vamos a llevarlo hasta el fondo. Vamos a dejar un espacio así. Este espacio es para el ala. El trozo que dejemos aquí es el trozo que se verá aquí del ala. Así que déjalo a tu gusto. Muy bien. Ahora vamos a doblar desde este vértice hacia abajo. Nos fijamos que esté por aquí y por aquí bien puesto y el límite aquí será esta intersección de aquí. Y ahora vamos a doblar para el otro lado. Intentamos dejar la misma distancia. Eso lo conseguiremos haciendo que esta línea caiga justo por la de abajo y que aquí se corte en el vértice. Bien, más o menos nos ha quedado igual. Ahora vamos a ponerlo en esta posición y vamos a llevar estas dos líneas hacia esta de aquí. Así y así. Y esto lo aplastamos hacia abajo. Muy bien. Pasamos esta hoja para acá y vamos a llevar este lado hacia esta línea. Y lo llevamos otra vez para donde estaba. Tenemos que hacerlo bien ajustado para que luego nos quede bien perfecto. Hacemos lo mismo en este lado. Lo llevamos para acá y llevamos este lado hacia esta línea. Y lo ponemos como estaba. Ahora le damos la vuelta y vamos a doblar esto hacia arriba. Así. Fijaos que tiene que haber la misma distancia aquí que aquí. Vale. De aquí y aquí la misma distancia. ¿Veis? Tenemos la misma distancia de aquí. Aquí. Y lo mismo en este lado. Así. Muy bien. Le damos la vuelta de nuevo. Echamos esta hoja para acá y vamos a llevar este lado hacia esta línea. Y lo ponemos como estaba. Y este también. Y llevamos este lado hacia esta línea. Y lo ponemos como estaba. Muy bien. Ponemos esta hoja para acá. Y ahora vamos... No. Así. Le vamos a sacar el ala. Así. Fijaos. El ala para que no se haga acá perfecto tenemos que llegar al límite de esta línea. Así. Cuidado que no se rompa. Y este trozo de aquí tiene que ser del mismo tamaño que este de aquí. ¿Vale? Este trozo de aquí igual que este trozo de aquí. Entonces sacamos un poco más de aquí. Y ya más o menos está igual. No tiene que ser perfecto pero lo mejor posible. Bien. Ahora. Doblamos este hacia acá y vamos... Para que nos quede exactamente igual vamos a doblar este justo encima de esta. Así. Si os fijáis esta es más pequeña porque no he doblado bien la primera parte. Pero no pasa nada. Tenéis que doblarlo lo más simétrico posible siempre. ¿Vale? Muy bien. Ahora echamos esto por acá y vamos a doblar... Desde aquí hasta aquí. Así. Muy bien. ¿Qué distancia? Pues fíjate. Como lo he hecho yo, ¿vale? No es una distancia exacta. Pero más o menos. Un poquito más para arriba de esto y hasta aquí. Vale. Lo importante es que sean simétricas. Las dos partes iguales. Les doy la vuelta. Y ahora voy a doblar este lado para acá. Para que me quede simétrico. O sea, doblo esta encima de esta. Para que quede igual. Fíjate. Muy bien. Lo pongo como estaba. Y debo tener esto. Por este lado es de esta manera. ¿Vale? Y por este lado así. Muy bien. Ahora vamos a doblar. Voy a doblar. Esta hoja. Por esta línea de aquí. Y lo mismo en este lado. Así. Fíjate que lo tengas igual. Bien. Si no tienes igual, vuelve atrás. Y mira a ver qué paso te ha saltado. Bien. Ahora vamos a hacer. Una doblez. Desde aquí. Hasta aquí. Así. Igual no hay una distancia exacta. En la que doblamos. Pero fíjate. Vale. Un trozo. Y ahora vamos a hacer así. Esto lo vamos a meter justo debajo. Levantamos aquí. Y lo introducimos ahí abajo. Cogemos de aquí. Y lo doblamos así. Fijaos. Hago así. Y por esta línea aplasto. Cayendo este lado justo en este. Así. Aplasto y me queda este triángulo. Muy bien. Y esto lo voy a doblar así. Vamos a repetirlo en este lado. Doblamos. Así. Así. Lo introducimos aquí abajo. Y abrimos esto así. Y nos queda este triángulo. Doblamos esto así. Y listo. Y listo. Ahora. Vamos a doblar por la mitad. Así. Muy bien. Y vamos a hacer una doble. Ponemos este triángulo hacia abajo. Y vamos a hacer una doble. Desde aquí. Recto hacia aquí. Así. Poniendo este lado. ¿Vale? Así. Y le damos la vuelta. Para hacerlo simétrico. Así. Echamos esto hacia abajo. Y vamos a doblarlo justo por donde hemos doblado la otra. Fíjate. Así. Lo agarramos bien. Y vamos marcando. Bien. Una vez que hemos doblado. Lo hemos doblado así. Lo recomponemos. Lo ponemos como estaba. A ver. Así. 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 Vale. Y vamos a hacerle la parte de la punta. ¿Vale? Fijaos. Esto lo tenemos que doblar así hacia abajo. Y luego tenemos que hacer otra vez la doblez esta. Así. Así. Este hacia abajo. Así. Bien. Podemos ir quitándole detalles. ¿Vale? O puedes dejarlo así. Si te gusta. Vamos a doblarle esto hacia atrás. Este también hacia atrás. Así. Los anhelones estos los ponemos hacia arriba. Y ya tendríamos hecho un avión bastante chulo. Pero podemos darle incluso más detalles. A ver. Ahí. 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 intentamos que no se arrugue el papel mucho nos vemos en el próximo vídeo suscríbete y ahora comparte que mis vídeos van a enamorarte regálame un like y no te olvides de comentarme si quieres más vídeos solo tienes que visitarme